Los hospitales nivel 3 que reciben a pacientes y que han sido afectados, hay todo un equipo de monitoreamiento desde la parte central. Tanto el Ministerio lleva adelante una política de no dejar solo a ningún hospital que tiene este tipo de pacientes. Iguazú está en contacto directo con el Ministerio, lo mismo con los equipos del Magariaga, los equipos de OERA, y se va haciendo un intercambio en teleconferencia, en la telemedicina ahora, y se busca lo mejor y lo que está saliendo de esto es una patología nueva que cambia día a día y es lo que se está buscando para el tratamiento y la mejor efectividad en cuanto a los pacientes que lo estamos sacando adelante. Justamente esto llevó mucha capacitación sobre el momento con el tema del personal no sanitario. Bueno, creo que la decisión del Gobernador de anticipar nuestra cuarentena, de que se evite el tiempo de clase que cortamos ahí nomás cuando empezaron las clases, y esa cuarentena rígida fue el momento no solo para preparar en esta patología nueva, sino que también a la población, porque la población ayuda mucho, es muy solidaria y ahí es donde está el secreto. El distanciamiento social es la mejor vacuna. Acá no hay una terapéutica acertada, digamos, en el sentido de decir, bueno, esta es la indicación. No, la única indicación que tenemos es el aislamiento. Y eso es lo que se está produciendo, por eso no tenemos tanta cadena de contagios. ¿Qué balanza se hace respecto a las respuestas que se han dado ante los casos que se han dado, que son hasta ahora 39 confirmados? Bueno, y eso tiene que ver mucho con la conducta de la preparación que fue en la cuarentena, del aislamiento social que han cumplido todos los misioneros, y de la cuarentena que se le impone a la gente que ingresa nuevamente a la provincia. Porque hoy, digamos, tenemos más posibilidades de que ingresen personas de Lamba, de Chaco, y nos desparramen, digamos, una cadena de contagios, a que se produzca una cadena de contagios acá. La gente de Misiones está muy educada en el distanciamiento social, cosa que no vemos en otras partes del país, y esa es nuestra gran preocupación. ¿Qué controla específicamente a estas personas que vienen de otras partes? Bueno, el control que se hace sanitario, tanto en el Arco como en Sentinela, es de temperatura, una serie de preguntas, y se le rellena una planilla, una planilla, que es la planilla sanitaria de cuarentena. La persona se notifica de su cuarentena, tiene que tener un domicilio específico, y ahí es donde se le va a ir a visitar a esta persona que está en confinamiento. Por eso aparece en el parte diario, hay 1.500 en aislamiento, 2.000, que creo que si sumamos todo habrá habido más de 8.000 personas en aislamiento. Bueno, ahí se le notifica y la persona firma una declaración jurada que no puede hacer actividad esos 14 días. Los que están viniendo en este momento de zonas de alto riesgo, y tienen que convivir, y el aislamiento, digamos, es dudoso, le pedimos un test, digamos, un hisopado. Es justamente importante que los vecinos o las personas que sepan que alguno, digamos, rompe este aislamiento, avisan o denuncian. Sí, nos pasa. El mismo vecino, mi vecino llegó a Buenos Aires y está en la calle. Eso nos llaman a nosotros, nosotros llamamos a la policía, la policía tiene un equipo que va a visitarlos, digamos, y tratamos de no llegar a la multa, si no se llega a la multa y que se continúe con el aislamiento, sí. Gracias.